¡Adiós! 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 ! ! ! ¡Gracias! Y mi corazón, mi vida, siempre me amará Que yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te piensen a grabar, que los viajantes se van a matar Que yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Ella murió, la calor es la paz Y yo después de que, que no soñaba Que yo te amaré, te amaré, te amaré Quíles te amaré, te amaré, te amaré En cada uno es absorbs la luz Y esto te amaré, te amaré Es mi corazón, mi vida, siempre me amaré ¡Adiós! 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 Yo domo verlo mis gozas no soy probable. Y no me bajo preguntas pero luego decir. ¡Vivo sin un dinero y menos tu amor! y desde el cuerpo soy mi padrón Si no te llamo amigo, te llamo el cuento si Bá waist y me son anchos, si no lo va bien Si te confie lo dico, te la llevo sento Y nos vamos a, y nos vamos a dejarme luchar Y nos vamos a, y nos vamos a dejarme luchar No, y yo sueño escribir, pasando hasta que no pueda amar No, y yo sueño escribir, y me vengo en seco y yo de la razón Bueno amigos, ¡están cansados eh! Siempre que venimos a tocar en estos campos lugares A cada uno de ustedes, gracias a los hermanos, a su país Para la gente que quiere, si les hacemos un callo a tierra Somos felices, venimos para eso, para que se acuerden de sus familias, sus hermanos, sus amigos En cada país de ustedes, porque sé que hay muchos vecinos para nuestra música Así que gracias por venir, gracias por todo Muchas gracias, un aplauso, gracias, gracias ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Lanzado! 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 ¡Lanzado!